¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro Viernes con Danche. Me alegra mucho saber que les ha gustado el último video que hice sobre Legión, este lore sobre Stormheim, que la verdad no sé por qué me costó tanto hacerlo. Creo que a estas alturas estar con dos personajes a la vez se me ha vuelto un tanto pesado, pero aún así salió bien el video y me da gusto saber que muchos de ustedes han sabido apreciar el esfuerzo. Así que por eso muchas gracias en serio. También hoy mismo subí un video de Kultiras, en la cual más que hablar sobre los posibles spoilers, me centré únicamente en su historia y espero sea pues un tema que a muchos de ustedes les interese también. Tenía pensado hacer un stream hoy en día, he estado jugando un poco con las configuraciones del OBS y creo podría sacar un stream de 720p. Ya veremos quizás mañana cómo sale y si el stream está estable, pues por fin habremos logrado el primer paso mis brochachos. No quiero alargar más esto, así que pasemos rápidamente a las preguntas. La primera pregunta es de Diego Alfredo Paredes Schmid. Danche, ¿cómo estás? Quería saber si en todas las líneas alternativas que hay en WoW, Gromash siempre asesina Manorot. Saludos desde Cusco. Creo que esto de las líneas alternativas son algo difícil de entender, ya que creo muchos conocemos o hemos visto anteriormente teorías o historias en las que se envuelven pues estas distintas líneas temporales. En el caso de Blizzard, sabemos que ellos no quieren hacer mucho problema al respecto y pretendieron más bien hacer que los jugadores no inviertan mucho tiempo en otras realidades o líneas de tiempo y solo se concentren en las dos que teníamos, por supuesto Draenor y Azeroth. Pero según sabemos, el dragón de bronce Kairos Dormund tenía el plan de ir a múltiples realidades, diferentes líneas de tiempo y reclutar a todos los héroes posibles para enfrentarse a la Ligión Ardiente. Uno de los factores del porqué Kairos eligió el Draenor que conocemos fue porque en esta línea alternativa el mismo Garrosh Grit Infernal nunca había nacido. Así que de todo esto podemos deducir, uno, que existen muchas líneas alternativas y dos, que la historia no es la misma en cada una de ellas. Así que me imagino, mi bro, habrán múltiples realidades con distintas historias y distintos personajes. La siguiente pregunta es de Neil González. Claro que sí, mi bro, justamente hablé de esto en uno de mis últimos streams y he jugado bastante en League of Legends, también en Star Wars Battlefront y ahora último he estado jugando un nuevo MMORPG que se llama Black Desert. Para los que no sepan de este juego, es un juego muy popular en Corea pero recientemente ha abierto sus servidores en Latinoamérica. Así que le estoy dando una probada a ver si resulta bueno ya que por lo que tengo entendido la cosa se pone buena recién cuando llegas a un nivel alto y no es tan difícil de conseguir así que primero llegaré a esos niveles y supongo después, si vale la pena, les contaré de mi experiencia. La siguiente pregunta es de Alejo Petinato. ¿Quiénes comenzaron con el chamanismo? ¿Los taurens de Azeroth o los orcos de Draenor? ¿Alguna otra raza que conozcamos siguió estos caminos antes? Creo que estimar el tiempo de Azeroth o Draenor es algo complicado ya que no se sabe con exactitud desde cuándo los orcos conocen el chamanismo. Lo que sí sabemos es que su cultura es estrictamente centrada en esto y los chamanes eran los más respetados en su raza. Por otra parte, los taurens siempre tuvieron una conexión especial con la tierra y creo desde el momento de su creación estos han sabido respetarla y cuidarla. Así que no podría responderte con exactitud esa pregunta mi bro, pero sí hubieron y hay muchas razas que han aprendido los caminos de los chamanes. No yendo muy lejos, los trolls siguen estos caminos, los enanos también e incluso los quebrados quien siguen la luz de su lado, comenzaron a escuchar a la misma tierra y a los mismos elementos y encontraron así una nueva fuerza. Se podría deducir que todo planeta con elementos es capaz de generar muchas razas pues que sigan los caminos de los chamanes y esperen un futuro encontrar nuevos planetas y por supuesto nuevas razas aliadas que posean clases como estas en común. La siguiente pregunta es de Sashi S. ¿Cómo te va a Danshe? ¿Por qué algunos orcos tienen apellidos, como por ejemplo Grom Hellscream y otros no, como Durotan? En el caso de los orcos mi bro, no es común tener un apellido por así decirlo. Solo algunos clanes han conseguido nombres especiales por algún hecho o factor importante en su historia. Por ejemplo los Hellscream o como los conocen en habla hispana, como Grito Infernal, obtuvieron este nombre debido al grito ensordecedor que generaban antes de la batalla. Al igual que otros clanes, este tipo de patrón se cumple y quizás el clan Lobo Gelido no ha tenido en su historia algo que los clasifique de esta forma como para darle un título aparte al líder Durotan. Pero también creo que hay otros factores que pues Blizzard no ha explicado aún, como por ejemplo de dónde nace el nombre de Colmillosauri. La siguiente pregunta es de Alberto Barroso. Hola Anche, te sigo desde hace más de un año y veo cada video que subes. No tengo una pregunta de wow, Star Wars, ni nada por el estilo. ¿Qué opinas de los reptilianos? Quiero ver tu punto de vista sobre este tema algo loco de una raza que nos puede estar gobernando. Sigue así bro, sos un monstruo y saludos desde Venezuela. Y bueno bro, la verdad me gusta mucho este tipo de temas, pero creo que voy a decepcionar a muchos que quizás creen fervientemente en estas teorías. Personalmente mi bro, no creo que haya una raza superior que nos esté controlando desde las sombras. Creo en ese aspecto soy muy pegado al lado científico del asunto. Y hay muchas, pero muchas mentes brillantes, debatiendo si de verdad hay alguna posibilidad de ser visitados por seres de otros mundos. Y cada vez que se trata de hacer o soñar con hacer un cálculo, los porcentajes son muy, pero muy bajos. De hecho hay un astrofísico llamado Frank Drake que inventó la ecuación de Drake, la cual intenta estimar el número de comunidades extraterrestres activas en nuestra galaxia. Por supuesto los números bajan según las especificaciones, y si se trata de una raza que haya superado pues los problemas de las guerras y todas esas cosas que retrasan el avance como sociedad, pues los números siguen y siguen bajando. Si mal no recuerdo, el resultado final no era un número tan bajo a niveles humanos, pues hablamos entre mil a más de un millón de civilizaciones. El hecho de estar desparramados en esta galaxia hacía que las probabilidades de un encuentro sean casi imposibles. Somos pequeños faros de vida en una inmensidad de oscuridad. En otras palabras, estamos tan pero tan lejos los unos de los otros, que la verdad no valdría la pena siquiera visitar otro planeta con vida. Por supuesto esta ecuación de Drake ha sido muy debatida, pero de verdad creo que esa posibilidad es tal vez algo acertada. Existe vida en el universo, pero estamos tan pero tan lejos los unos de los otros, que quizás sea imposible llegar a conocer a otra. Al menos esto es lo que pienso mi bro, y sobre teorías como los reptilianos, pues espero que no muchos se dejen llevar por lo que se dice en internet, ya que cualquier persona puede hacer un video, y debido a la popularidad de este, pues muchos lo toman como si fuera verdad, cuando en realidad quizás la persona no esté para nada calificada, y simplemente hace un video para entretener. Quizás algo así como las personas que creen que la tierra es realmente plana. Suena loco, ¿no? Pero hay algunas personas que de verdad creen que hay una conspiración de por medio. La siguiente pregunta es de CarlosOMGamerPro. Si te preguntaran un tema para una expansión, ¿qué contestarías? Creo que la expansión que más deseo ver actualmente, es una en la cual nos embarquemos a distintos planetas. Distintos planetas, igual a nuevas razas, igual a nuevas clases y nuevos enemigos. Creo que está bien todo este tema de la legión y los señores del vacío, pero me niego a creer que eso sea todo lo que esconde este universo. Me gustaría empezar a ver nuevas historias, nuevos enemigos, y no enemigos simples por así decirlo, sino enemigos icónicos. Creo que ya ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos un enemigo icónico, quien por supuesto era el rey Lich King. La siguiente pregunta es de Ramírez. ¿Podrías decir las especificaciones de tu PC, señor Danche? Tengo curiosidad, se ve muy buena máquina. Hace no mucho tiempo respondí esta pregunta en un viernes con Danche, pero me veo de nuevo en la tarea de responderla, ya que me lo han preguntado demasiadas veces estas últimas semanas, y más que todo en los streams, cosa que me parece curiosa ya que, por lo mismo que es un stream, no puedo ponerle mucha calidad al video, pero supongo aún así se ve la calidad del juego quizás. Así que por ese motivo supongo este video tendrá que llevar un título relacionado con mi PC, cosa que todos ustedes puedan ir de frente a ese video y saber con qué máquina estoy jugando. Actualmente mi brobo cuento con una i7-7700K de 4.2 GHz, una tarjeta de video Gigabyte GTX 1070 de 8 GB DDR5, una motherboard Gigabyte Gaming V8, dos memorias RAM Corsair de 16 GB, y un refrigerante líquido Corsair H100i V2. Por supuesto todo esto aparte de los discos sólidos para la separación de programas que yo considero importantes. Y eso es casi todo mi bro, espero te haya servido de algo saber las especificaciones de mi PC, y supongo tal vez estaré poniendo una foto de cómo se ve en el Instagram, y por ahí me pueden comentar qué debería mejorarle o agregarle, porque creo siempre es bueno tener distintas opiniones. La siguiente pregunta es de Gladiatontos Wolfhardt. Buenas Danche, ¿en qué expansión te ha gustado más el lore? No solo el de la trama principal, sino el de todas las tramas por pequeñas que fueran. Un saludo desde España. Ya lo he dicho anteriormente, pero creo que la actual expansión es la mejor expansión de World of Warcraft, y por ende creo que el contenido y toda la historia que nos está entregando Blizzard es por supuesto increíble. Si tuviera que elegir otra expansión, creo que sorprendería a muchos diciendo que fue Warlords of Draenor. Fue una expansión que la verdad tenía demasiado potencial, este tema de las diferentes realidades, el tiempo alternativo, creo que pudo ser un punto aparte en el lore como lo conocemos, pero lamentablemente Blizzard no supo manejar bien esto, y parece pues que ya no volverá a ser algo parecido nunca más. Personalmente me gustó mucho esa expansión, obviando por supuesto los problemas que surgieron luego y la facilidad o bueno, simplicidad que invadió las mecánicas de la jugabilidad. Después de eso, en cuanto a lore o trama, me gustó todo. La siguiente pregunta es de Roger Y.T. Y la verdad mi bro, si te fijas bien en la cinemática, Irel no revive a Durotan, simplemente locura. Esto fue por supuesto aceptando las palabras de Marat, que en la luz todos somos uno, y no hay por qué despreciar a una raza por lo que alguno de sus pares hayan hecho. La siguiente pregunta es de Vixe Dia. Hola mi buen Shando Danche, mi pregunta es si pudieras elegir un poder del WoW y usarlo en la vida real, ¿cuál escogerías y por qué? Creo que si pudiera elegir un poder, no iría muy lejos escogiendo algo súper alocado, y quizás escogería algo así como una habilidad de crear portales. Imagina todas las posibilidades que algo así te crearía, y me encantaría conocer el mundo, y por qué no también conocer a muchos de ustedes, mis brochachos. Creo que con una habilidad como esa podría lograr bastante. Otra habilidad también podría ser la de revivir, aunque creo por ahí quizás no sea tan buena idea, todos tenemos un ciclo y al menos eso debería respetarse. Y la siguiente y última pregunta es de Niggot Fresneda. ¿No crees que sería genial ver ciudades por raza? Me encantaría que los taurens tuvieran una ciudad portuaria. Y en ese punto concuerdo contigo mi bro, a lo largo de las expansiones hemos visto siempre a los taurens alejarse de las costas, y más bien sería interesante ver una flota de taurens. Imagínense las dimensiones de los barcos de esta raza. Aún queda mucho tiempo mi bro, y estoy seguro en el futuro Blizzard podría optar por darle más protagonismo a las distintas capitales que existen, y no solamente a Ventormenta, Orgrimmar o Dalar. Y bueno bros, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. Este fin de semana estaré haciendo los streams, así que todos son más que bienvenidos a pasarse un rato conmigo y quizás incluso jugar un par de partidas juntos. En la parte superior derecha del video encontrarán unas cartas, en las cuales yo personalmente les recomiendo algunos videos, pero también encontrarán una votación. Y es para que ustedes mis brochachos elijan qué juegos deberíamos estar jugando en el próximo stream. De la votación, los dos primeros puestos serán los dos siguientes streams que haré en el canal. Así que mis bros, gracias de antemano por participar en esta votación, y gracias de nuevo por todo el apoyo que me dan a diario, que de verdad significa mucho. Con esto me despido mis bros y esperarlo pronto en otro Viernes con Danche. Chao. Chau.